El Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo resolvió reencauzar el juicio de inconformidad que interpusieron tres de los cuatro diputados locales del partido Nueva Alianza en contra de una decisión que tomó la dirigencia de su instituto político. El Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo decidió reencauzar el juicio de inconformidad de los diputados panelistas María Coradalia Muñoz, Sandra Hernández Barrera y José Dolores López Guzmán, por lo que el Comité Nacional de Nueva Alianza deberá precisar la ubicación exacta de la Comisión de Legalidad y Transparencia para que acudan allí los legisladores panelistas locales. Durante los trabajos de la sesión pública celebrada en la sede del Tribunal, el magistrado ponente Ricardo González Baños, que tuvo su cargo en la revisión del expediente respecto al juicio para protección de los derechos políticos electorales del ciudadano de los tres legisladores, dio a conocer que la inconformidad de los diputados fue por no haber encontrado la instancia para presentar su queja por el nombramiento de un delegado provisional y las atribuciones que éste ha tomado. Por ello, y dentro de las medidas de protección de los derechos políticos electorales de los legisladores, quienes no hallaron el domicilio de dicha instancia ni tampoco el personal del Tribunal Electoral del Estado, los consejeros decidieron remitir a la Comisión Nacional de Nueva Alianza el recurso con la finalidad de demostrar que la petición de los diputados locales fue presentada en tiempo y forma, además de que una vez realizada la notificación tendrán 48 horas para dar una respuesta respecto al domicilio de la Comisión de Legalidad. Con información de Jaime Reinalda e imágenes de Arnulfo Cruz para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Hasta aquí la información, lo invito a seguirnos a través de nuestra página de internet, redes sociales y la versión impresa de nuestro diario. Mi nombre es Ana Soto y los espero en el siguiente corte informativo de Síntesis Hidalgo.